hola chicas buenos días cómo están bueno hoy día vamos a hacer un cambio de modelo ya le quitaré el email le quite todo el modelo anterior no están perfectas pero ahí están las he pintado una base blanca porque quiero que agarren bien el color así que el día de hoy voy a hacer mis uñitas inspiradas a stitch este así que espero que les guste voy a estar ocupando un esmalte que hay un esmalte propio también he probado ponerle esmalte nada más con gel y voy a hacer mis uñitas en color una uñita por ejemplo está donde yo voy a tener el dibujito voy a ponerle aquí un celeste clarito como un celeste bebé entonces lo que hice fue ponerle un poco del esmalte blanco para que el color puede agarrar más fuerte que íbamos a pintarlo muy bien por estas partes para que el color agarre muy bien y vamos a dejar que se seque bueno lo bueno que éstas es malte si se seca bien rapidito quiero como un fondo nada más para que para poder poner el color ahora lo que sí compré fue unos unos pincelitos bien finitos que es para hacer los dibujitos yo este hace muchísimos años me acuerdo que yo hice stitch pero con acrílico y lo hice con acrílico pero lo hice transparente y luego encima lo pinté con con este lo pinté con esmalte y luego pues lo bañé con esmalte transparente bueno en ese tiempo lo hacía así y como no tengo acrílico de color entonces también estaba pensando hacer algo similar así que bueno espero que les guste ya saben que yo no soy experta pero igual pueden tal vez agarrar algo positivo o algo que les pueda ayudar tal vez sin el diseño nada más no así que vamos a dejar que éste se seque y en estos de aquí por ejemplo voy a utilizar un color este azul bueno ahora vamos a ocupar voy a estar combinando el diseño lo demás lo voy a hacer el último porque lo voy a hacer sencillo pero si quiero que tenga un dibujito así que vamos a ocupar chicas este una plaquita o lo que ustedes tengan a la mano y voy a mezclar dos colores por ejemplo voy a mezclar este celeste voy a mezclarlo para poder sacar el color de stitch ok vamos a ver voy a agarrar un poco de este color medio verdoso entonces para poder sacar un color similar a lo que es de stitch le voy a poner más celeste perdónenme que no estén viendo pero vamos a ver el color que saco miren estoy mezclando acá los colores yo creo que este color está bien cinco si gustan pueden sacar más pero me gusta así jugar con los con estos color citos así incluso pueden hacer una uña así con este color pero esta uña es la que va a tener como unas piedrerías y bueno la de acá lo pueden hacer a su manera no pero primero me voy a concentrar en el dibujito acá como estoy al frente de la computadora pues voy a sacar un dibujito de stitch voy a utilizar para esto este pincel delgadito y primero voy a comenzar con el color y ya luego sacamos lo que es los ojitos y lo demás ok vamos a hacerlo de esta manera espero que me salga así que cruzan los dedos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que me han tocado muy, muy buenos. Vamos a hacer los ojos. Casi ni me muevo. Mejor dicho, ni respiro. Ya tenemos un ojito. Ahora vámonos con el otro dibujito. A mí de niño siempre me ha gustado dibujar. Siempre. Yo quisiera tener... Siempre soñé con tener una área así como... O sea, siempre decía yo, si tuviera una casa, me gustaría tener una área así como que... Donde yo poder hacer mis dibujos me gustaría. O sea, es algo que siempre quise, ¿no? Tener como un pequeño estudio y yo hacer mis dibujos tipo Picasso. Ok, chicas, ahí. Ahora, los detallitos que viene a ser los demás, pues, pueden hacerlo si gustan. Algo así, por ejemplo, los detallitos. Pero tienen que aplanar más la brochita para que salga de la hilerita la línea más delgada. Ok, por ejemplo, aquí, miren. Aunque se seca bien rápido. Ajá, ahora sí. La línea bien, 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 bien finita. O sea, es lo bueno que sí sale la... La línea bien finita sí sale. Me sorprende, wow. Cuando yo me hago estas uñas, créanme que para mí es bien difícil decidir quitarmelo. Es bien difícil. Bueno, vamos a hacerlo de acá y luego vamos a agarrar el color rosado porque no me olvidé del color rosado. Miren, lo que sí me gusta de este pincel, miren. Lo agarras y utilizas bien poquito producto y te sale como que la línea mucho más delgadita. Eso sí está chévere, ¿no? Ahora vamos con oreja. Pueden ver ustedes que me tiembla la mano porque no es cosa fácil dibujar así. Ok, vamos aquí, 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 aquí. Ahora voy a hacer el borde ya solamente con el color rosa, solamente lo pongo acá, nada más. Ok, así, miren. Ahí más o menos va quedando stitch. ¡Ay, qué lindo! Bueno, chicas, ya fui avanzando, miren. Le puse este esmalte que es como mate, pero es más oscuro. Así que lo que no encontré es mi esmalte azul, azul. Bueno, ya hice estos dos dibujitos. Me costó un poquito de trabajo hacerlo, pero ahí está. Me falta solamente hacerle lo que es este, los ojitos. Nada más aquí. Así que para esto voy a utilizar un poquito del color blanco. Y vamos a ponerle un poquito de color amarillo, ya que tiene como algo en los ojitos, este bichito. Tiene como un color cremita. Entonces, no tengo color crema, pero vamos a sacar un color medio más clarito, ¿no? Ok, vamos a ver si le sale aquí. Acá en la uña, vengan que voy a acercar un poquito más. Ok. Así. Ahora vamos a agarrar también un poquito del blanco y vamos a hacerle cuatro puntitos. ¡Ay, Dios! Me tiembla la mano. ¡No me sale! No me sale. No me sale. Ok, voy a utilizar el top coat. Vamos a dejar que seque bien este de aquí. Y le voy a poner el brillito aquí encima. Ok, acá. Ahora sí. Bueno, chicas, ahora sí le vamos a poner las... Vamos a poner aquí en la lámpara. Ok, un ratito, ok. Unos 30 segundos. Bueno, chicas, así es como acabaron mis uñitas. Bueno, traté de hacer lo mejor que pude. Como ya saben, solamente le cambié el modelo, el diseño, nada más porque las uñas siguen siendo de las anteriores. Ok. Pueden ver, este... Me puse brillo y nada más. Así es como quedaron mis uñas. No están perfectas, pero prometo aprender poco a poco. Así que, bueno, así es como quedaron mis uñitas. Inspirados a Stitch. Y, bueno, espero que haya sido de su agrado, chicas. No se olviden, regalame un dedito arriba. Suscribíse al canal. Y si quieren más videitos de uñas, pues regalame un dedito arriba. Así que, nos vemos. Mis dolls. Bye, bye. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo unas uñitas fácil y bonitas. Voy a estar utilizando mis uñas que ya las tenía ya la semana pasada, como dos semanas. Entonces, voy a solamente cambiarle el diseño. Ya las limé un poco, lo que pude. Y no están completamente tan limadas que digamos. Pero les voy a cambiarle de diseño. Voy a hacer este, así como les de acá, por ejemplo, que son como encaje. Y voy a estar utilizando este color de aquí menta. Y le puse una calcomanía. Ok, voy a estar utilizando esta lamparita. Que mi esposo fue la que me regaló. Es muy buena. Voy a estar utilizando el primer que utilizo para lo que es el primer de gel. Y el sellador, que es el top coat. Y también lo utilizo pues para aplicarle piedrita, diseños que sea así en 3D. Luego, este, voy a utilizar este color. También es de Cosellia. Y le puse una marquita acá para saber qué color es. Porque así nomás no se ve. La verdad, no se ve. Entonces, de esta manera pues pudo saber qué color, ¿no? Luego voy a utilizar un esmalte gris o plomo. También voy a utilizar, por si acaso, un esmalte negro. Unas calcomanías. Por ejemplo, como estas. Estas de acá las compré en eBay. Estas son unas mariposas. Y aquí es donde yo le puse una. Pero la vamos a poner esta de acá. O si gusta, puedes cambiarlas. Y esta de acá que es como encaje. Ok. Para esto, necesitas utilizar un poquito de agua. Y voy a, lo tengo aquí en este recipiente. Un poquito nada más. Ahora, yo quise, yo avancé un poquito nada más las uñas. Ya las limé y todo. Ahora vamos a utilizar lo que es el primer. Que es importantísimo el primer. Ok. Yo lo voy a poner en toda mi uña. Ok. Bueno, lo que sí me olvidé es que en una uñita sí la voy a pintar gris. Así que ahí sí la tuve que limpiar. Ok. Quitarle la base. Y vamos a pintar nuestra uña. Ok. Así. En este color que es muy bonito. Es un color gris. Ahora sí. Vamos a dejar que seque. Y para esto voy a ponerle también el primer a las demás uñas. 30 segundos. Con 30 segundos es suficiente porque sí se ha secado muy bien. Ok. Esta es la primera capita. El color es aquí con las capas. Como pueden ver. Ahora vamos a ponerle lo que es la calcomanía. Que es como de encaje. Esto te viene en una plaquita. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar cualquier parte de ahí. Cualquiera. Ok. Puedes agarrar por ejemplo una partecita así. Y vamos a hacerlo de esta manera. Miren. Ahí. Que trata de que más o menos entre en este. En ese dedito. Ok. Ahora. Para esto. Así como está. Lo vamos a poner en el agua. Vamos a dejarlos unos segunditos. Esto se va a humedecer. Y lo que va a hacer es soltarse. El. Se va a soltar el tatuaje solito. Pueden ver ustedes. Miren. Voy a humedecer un poquito mi yema del dedo. Para que no se me pegue. Y esto lo sacamos así. Ven. Ahí. Entonces ahora que lo hemos sacado. Simplemente. Lo que yo voy a hacer. Lo voy a acomodar en mi uña. Como yo quiero que quede aquí. Ok. Vamos a sacarle un poco el exceso. Dice que tiene un poco de agua. Y lo vamos a acomodar. Nada más. Miren. Ya lo hemos puesto. Ahora. Como pueden ver. La partecita de la puntita. No alcanzó. ¿No? Entonces lo que yo hago es. Solamente. A dar como un acabado similar. Y lo llenamos con el esmalte. Ok. Así. Para que tenga ese acabado. Pueden ver. A mí me gusta diseñar las uñas. Entonces. Me encantan. Son bonitas. Ahora vamos a dejar un ratito esto que se seque. Pueden ver aquí en la parte de abajo. He doblado lo que ha sobrado. Entonces. Vamos a dejar que seque un poquito este esmalte. Y con la lima. Suavemente lo vamos a retirar. Ok. Ahora. Vamos a. Hacer esto. Suavemente. Se cae. ¿Ven? Igual acá. Ahí está. Esto es lo que ha sobrado. Se cae sale. Ok. Ahora vamos a. A ponerle lo que es aquí el top coat. Pero lo voy a hacer al último para hacerlo con las demás juntas. Ok. Ya que no voy a utilizar esto. Vamos con las calcomanías que son las mariposas. Es el mismo procedimiento. Ok. Vamos a quitarle. Aquí vamos a cortar hasta el borde. Ok. Ahí. Puedes sacar varias mariposas para que le pongas. Ya depende de cada persona como le quiera hacer el diseño. Porque ustedes saben. Siempre depende de los gustos. Porque tal vez chicas que no les gustan las uñas muy recargadas. Pero yo soy medio loca. A mí sí me gustan las uñas que sean así bien llamativas. Ok. Ok chicas. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento. Miren. Ya lo saqué. Se soltó. Ahora le puedes poner donde tú quieras las mariposas. ¿Ven? ¿Ven? Hacemos lo mismo. Solamente le echamos aquí un poquito de agua. Y vamos a retirar la mariposita. Puedes hacerlo con una pinza más rápido. Pero si no lo pones como tú quieras. Como tú te sientas cómoda. Ok. Pueden ver. En esta uña le puse tres maripositas. Aquí el borde igual. Como pasó con esta. Vamos a limar nada más para que no se quede ahí. Ok. Ya depende de ustedes si quieren ponerle algo extra. Vamos a hacer lo mismo chicas. En la otra uña. Vamos a cortar maripositas. Y vamos a ponerle también igual. Bueno chicas. Ahora sí. Ya las acabé. No sé cómo la vean ustedes. Pero a mí sí me gustaron bastante. Bastante bastante me gustaron. Así que bueno pues chicas. Espero que les haya gustado. Está súper súper fácil de hacerlas. Y la verdad que bueno. Me encantaron. Me encantaron. Así que bueno. Nos vemos hasta el próximo tutorial. No se olviden de dejar un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Y activar la campanita. Para que les avise cada vez que subo un tutorial. Así que chicas. Nos vemos. Y déjenme abajo. Qué maquillaje o uñas quieres que haga. Así que esta vez fueron las mariposas. Así que bueno. Nos vemos chicas. Hasta el próximo tutorial. Bye bye.